Juan Luis Guerra no es sólo el mayor exponente a nivel internacional de música dominicana, es también uno de los artistas que más ha contribuido con las causas sociales de nuestro país. Su Fundación Juan Luis Guerra, creada en 1991, es una de las muestras de que la sensibilidad social de este cantautor va más allá de las denuncias expresadas en algunas de sus canciones. La Fundación está destinada a ayudar a personas de escasos recursos, sin importar su edad, en los ámbitos de salud, educación y deporte. A través del Hospital Infantil Robert Reed Cabral, la Fundación ayuda a la unidad de quemados, realiza programas de nutrición, asistencia a los niños que padecen de hidrocefalia y numerosos operativos oftalmológicos. De igual forma, trabaja en la construcción de canchas y donación de útiles deportivos en barrios marginados de nuestro país. También cuenta con un programa de alimentación, esparcimiento y provisión de medicamentos para personas envejecientes. Juan Luis Guerra ha puesto su arte a disposición de los más necesitados, realizando conciertos benéficos dentro y fuera de la República Dominicana. Su compromiso social lo hizo merecedor del título de Embajador de Buena Voluntad, otorgado por la UNESCO. Y esta noche, Premio Soberano, reconoce su labor humanitaria, otorgándole un soberano solidario. Yo creo que no hay un gozo más grande que poder ayudar a otro. Y como siempre yo digo, cuando yo quiero resolver mis problemas, le resuelvo el problema a otro. Yo creo que no hay mejor forma de resolver los problemas del hombre. Un soberano solidario para Juan Luis Guerra. Gracias, muchas gracias. Ante todo, tengo que compartir este premio con las personas que trabajan en la Fundación. Sin ellos no sería posible. Esther Vega, Kiko, Evelyn, Gachi, Eloisa, todos los voluntarios, los empleados, los médicos y las enfermeras que siempre nos apoyan. Y por supuesto, a los niños y los viejitos, porque nos demuestran cada día, con sus sonrisas, que hay más dicha en dar que en recibir. Al Señor Jesús, que es que pone en nosotros el querer como el hacer. Muchas gracias. 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 Gracias.